Desde Luxemburgo con cariño, Elfi Aguilar, Teti Aguilar, Encanto Panamá, panameños en el exterior, Grupo Oficial Panamá, Panamá Encanta, no importa, soy la misma. Quiero desearles a todos feliz año 2022, desearles que la hayan pasado en familia, en tranquilidad, en paz, que gocen de buena salud ustedes y sus familiares, y sus amigos, y que nos sigan este 2022 para que nos apoyen en nuestros proyectos que tenemos para y por Panamá, así que no te pierdas ninguno de nuestros anuncios, acompáñanos, estos proyectos no es lo mismo sin ti, te necesitamos porque en hermandad, en comunidad, juntos, sabemos hacer las cosas bien, ¿quién como nosotros? nosotros sabemos vender Panamá, sabemos ofrecer la mejor cara de ella, y para eso te necesitamos a ti, así que feliz año, y nada, no te pierdas ninguno de nuestros proyectos, participa, 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 que Panamá es de todos. Chao.